Oigan y que con Pau Florencia, la chica del podcast del escándalo de Florencia y Jot, las cosas se han puesto más que turbias. Actualización mamonas, a ver, nos quedamos en que Pau Florencia no ha dicho nada del podcast, subió un TikTok pero a los pedos lo borró, desactivó comentarios de sus publicaciones y ha estado bloquea que te bloquea a un montón de gente, tanto usuarios como creadores de contenido que simplemente han dado la noticia y a ella no le ha gustado esto. El caso es que ahora se está viralizando un clip de un video de hace dos años de ella con sus hermanas, donde comenta como lo más normal del mundo que su hermanita de ocho años quería bajarle al novio porque era la más coqueta. Debo dejar aquí una foto entre Majo y yo aquí, que la otra está super puesta, vean, es Mao feliz de que buscaba a Mao y todo el Mao. Ojo, en su momento no hizo ruido este tema porque no se sabía la edad de su esposo, pero ahora que quedó más que claro con el podcast, pues las alertas de todos están prendidísimas. Ahí llama, ahí llama. El labro de la cosquilla, ahí llama. Y en este clip no solo dice eso, sino que comenta que al señor le gustaba jugar a las cosquillitas con las niñas, ay Dios mío. Con ellas también me acuerdo desde chiquitas a las dos, tenerlas en las piernas en cosquillas, sí. Y jugando con ellas, él siempre ha sido como súper niñero, entonces pues sí. Pero ¿cómo te molestaba con las cosquillas? Ah, sí, te molestaba. Realmente todo demasiado turbio. Como les digo, Pau Florencia sigue borrando comentarios, limitando comentarios, bloqueando usuarios y creadores de contenido, y hasta haciendo que se tumben videos donde hacen análisis de la situación. No, 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 tremendo. Hasta aquí mi reporte Joaquín, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!